Prensa de Prensa en Vivo desde Viena. Escuchemos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que ha sido convocada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla. El Ministro, a continuación, ofrecerá una declaración en los idiomas español e inglés y posteriormente aceptará algunas preguntas. Queremos informar que esta conferencia cuenta con un servicio de interpretación al inglés. Dicho esto, Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Deseo expresar condolencias al pueblo y al gobierno de Portugal por el desastre que ha costado decenas de vidas humanas. También al gobierno y el pueblo del Reino Unido por los acontecimientos recientes en Londres. Expreso nuestras sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia en relación con el atentado terrorista que ha provocado pérdidas de vidas. El pasado 16 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la política que su gobierno ha decidido aplicar en relación con Cuba. El gobierno cubano emitió por su parte una declaración oficial. También las organizaciones de la sociedad civil cubana han hecho pronunciamientos. El presidente de los Estados Unidos aprobó, entre otras, las siguientes medidas. La prohibición de las relaciones económicas, comerciales y financieras de las compañías estadounidenses con compañías cubanas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. La prohibición de los viajes individuales de los ciudadanos estadounidenses en la categoría de intercambios pueblo a pueblo y una mayor vigilancia sobre el resto de los viajeros. También la revisión de todos los programas subversivos contra el orden constitucional en Cuba, supuestamente para asegurar su efectividad. Asimismo, la derogación de la directiva presidencial emitida por el presidente Barack Obama en octubre del 2016, que siendo profundamente injerencista, destinada a alterar el orden constitucional de la República de Cuba, sin embargo, reconocía la independencia, la soberanía y la autodeterminación de nuestro país al gobierno revolucionario cubano como un interlocutor legítimo e igual y también proponía una relación civilizada destinada a beneficiar a ambos pueblos. Aquella directiva ahora derogada también declaraba al bloqueo como una política fracasada que no había funcionado, que no había cumplido sus objetivos y que debía ser eliminada. Todo esto fue anunciado en el teatro llamado Manuel Artime. Manuel Artime fue el jefe civil de la brigada mercenaria que invadió a nuestro país en Playa Girón o Bahía de Cochinos. Fue en un grotesco espectáculo, salido de la Guerra Fría, ante un reducido auditorio compuesto por viejos esbirros y ladrones de la dictadura de Batista, mercenarios de la brigada de Playa Girón, terroristas, politiqueros y vividores. El presidente Trump saludó por su nombre a algunos de ellos, se rodeó de otros en el momento de la firma o los tuvo a su lado. entre ellos a un terrorista detenido en 1995 en California con un arsenal de armas para realizar actos violentos que estuvo involucrado en un atentado contra el presidente Fidel Castro Ruz en 1997. Otro fue parte de una infiltración armada a Cuba en 1974. Un tercero fue el autor de acciones terroristas y ataques piratas en el mar contra pescadores cubanos entre 1972 y 1975. También estuvo la esposa de un sargento torturador de la dictadura de Batista, designado precisamente precisamente por el periódico The New York Times, por el conocido terrorista Posada Carriles en una entrevista. Posada Carriles fue el autor, como se conoce, de la explosión en pleno vuelo de un avión civil de cubana de aviación en 1976, el primer acto terrorista contra una aeronave en vuelo. Este Posada Carriles declaró al New York Times y éste publicó que esta persona que estuvo al lado de Trump en la ceremonia fue uno de los que financió la cadena de bombas contra objetivos turísticos en Cuba que explotaron en 1977. Varios de estos personajes trabajaron en su momento para la CIA norteamericana. Protesto ante el gobierno de los Estados Unidos por este escarnio y lo emplazo a confirmar o a desmentir si estos terroristas que he mencionado estuvieron al lado o no del presidente Trump. Es un escarnio al pueblo cubano, al mundo y a las víctimas del terrorismo internacional en todas las latitudes. Cuando el presidente de los Estados Unidos en ese show aludió al padre del desafinado violinista que interpretó el himno de los Estados Unidos omitió decir que el capitán Bonifacio Assa mencionado reiteradamente por el presidente de los Estados Unidos asesinó directamente a los jóvenes Carlos Díaz y Orlando Carvajal durante los finales de la dictadura de Batista y participó personalmente en el asesinato del conocido luchador revolucionario Frank País también de su compañero Raúl Pujol y en otro momento del hermano menor de sólo 19 años de Frank País. Es una ofensa que nuestro pueblo no podrá olvidar. Completaron el público de relleno algunos agentes extranjeros que dentro de Cuba son pagados por agencias del gobierno de los Estados Unidos. Son nuevos mercenarios. Fue indignante ver a ese público anexionista y platista responder a cada frase contra Cuba coreando USA y USA. Sin dudas la política del presidente Trump marca un retroceso en las relaciones bilaterales. Así lo reconocen innumerables voces dentro y fuera de los Estados Unidos que mayoritariamente están expresando un rotundo rechazo a los cambios anunciados. Anticipo que dichas medidas afectarán las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con la América Latina y el Caribe y dañarán gravemente la credibilidad de su política exterior. Estas medidas impopulares francamente impopulares ignoran el apoyo mayoritario al levantamiento del bloqueo y a la normalización de relaciones con Cuba por parte de miembros del Congreso norteamericano muchos de ellos republicanos del sector empresarial de las organizaciones diversas de la sociedad civil norteamericana de la emigración cubana la prensa las redes sociales y en general la opinión pública. El presidente Trump nuevamente mal asesorado que había perdido el voto de los cubanos en los condados de mayor concentración de residentes cubanos durante la elección presidencial en la Florida perdió el voto cubano en la Florida toma decisiones que sólo favorecen intereses mezquinos de una envejecida y extremista minoría de origen cubano y de un puñado de políticos. cualquier análisis mesurado lleva a anticipar que como en el pasado las medidas anunciadas no cumplirán los objetivos que se proclaman sino lo contrario restringirán las libertades de los ciudadanos estadounidenses costarán más dinero a los contribuyentes. dichas medidas desconocen también la opinión abrumadoramente mayoritaria del pueblo cubano que desea tener una mejor relación con el pueblo estadounidense provocarán daños humanos y privaciones afectarán a las familias cubanas traerán daños económicos no sólo a las empresas estatales en Cuba sino también a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia o privados dañarán especialmente a los trabajadores por cuenta propia o privados harán daño también y aumentarán la discriminación contra la emigración cubana asentada en Estados Unidos parece infantil la predicción de que con esta política podrían separar al pueblo del gobierno o a los ciudadanos de nuestras gloriosas fuerzas armadas revolucionarias y el ministerio del interior que son el pueblo el pueblo uniformado al contrario estas medidas refuerzan nuestro patriotismo nuestra dignidad nuestra decisión de defender por todos los medios la independencia nacional en el espíritu de José Martín Antonio Maceo y Fidel Castro Rus Cuba rechaza enérgicamente las nuevas medidas que endurecen el bloqueo lo que denunciaremos en la próxima asamblea general de las naciones unidas porque es injusto inhumano genocida extraterritorial y violatorio del derecho internacional y la soberanía de todos los estados rechazo rotundamente la manipulación política y el doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos por parte del presidente Trump el de los apoya el levantamiento del bloqueo el 63% de los cubanos residentes y el 62% de los propios republicanos curioso el 62% de los propios republicanos favorecen la normalización de los vínculos bilaterales el 75% tres cuartos de los norteamericanos el 69% de los cubanos residentes y el 62% de los republicanos entre los cubanos en Estados Unidos mientras más jóvenes más apoyo al levantamiento del bloqueo y a la normalización sin embargo las nuevas medidas refuerzan la prohibición de viajar como turistas a Cuba a los norteamericanos y restringen sus libertades civiles cercenan la libertad de viajar de los norteamericanos en materia de derechos humanos en Estados Unidos son numerosos migrantes y refugiados la marginación de las minorías y la creciente discriminación de la cultura y la religión islámicas son frecuentes los crímenes de guerra y los asesinatos de civiles en las agresiones e intervenciones militares estadounidenses son brutales la prisión sin sentencia de tribunales y los hechos masivos y sistemáticos de tortura cometidos en la base naval de Guantánamo reitero la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo y de negociar los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra independencia y soberanía como se demostró con los avances alcanzados en los últimos dos años Cuba y Estados Unidos efectivamente pueden cooperar y convivir civilizadamente respetando las profundas diferencias entre ambos gobiernos y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países de la revolución como establece la constitución de la República de Cuba jamás negociaremos bajo presión o amenaza actuaremos invocando la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado de la región en enero de 2014 en La Habana que reconoce el derecho inalienable de los Estados a decidir su sistema político económico social y cultural rechaza la intervención y la injerencia por todo nuestro pueblo ha pasado ya por todo y ha corrido todos los riesgos ¿con qué podrían amenazarnos hoy que no hayan hecho ya antes y fracasado? en Cuba por cierto nadie estaba en vilo esperando el anuncio imperial nuestro pueblo trabajaba con normalidad la política exterior funcionaba mostramos respeto a Europa en esta visita de hecho el pueblo cubano estrechamente unido a su partido comunista debatía y enmendaba por estos días los proyectos de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el plan de desarrollo hasta el 2030 y se convocaban las muy próximas elecciones generales del poder popular los cambios que sean necesarios en Cuba los decidirá soberanamente el pueblo cubano únicamente el pueblo cubano como siempre lo ha hecho no pediremos a nadie opinión ni permiso la política del presidente Trump constituye un retroceso en las relaciones bilaterales el lenguaje de la guerra fría prevalecido en la ceremonia a la que asistieron con notados terroristas como ya ha ocurrido en el pasado las medidas anunciadas no cumplirán sus propósitos muy por el contrario le impondrá restricciones a las libertades de los ciudadanos le costará mucho más dinero a los contribuyentes reducirá las oportunidades de competencia de las compañías estadounidenses y a los hombres de negocios y causará la pérdida de ingresos y empleos por otra parte él trata de imponer el capitalismo pero por otra parte prohíbe las empresas y los viajes estas medidas también dañarán a las familias cubanas y a todos los sectores económicos incluidos las empresas privadas especialmente las empresas privadas durante la próxima asamblea general de las Naciones Unidas condenaremos todas las medidas que recrudesen el bloqueo y muy seguramente contaremos con un apoyo casi unánime rechazamos la manipulación política y el doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos Cuba tiene mucho que mostrar y mucho que decir según las últimas encuestas de los Estados Unidos el 73% de los estadounidenses el 63% de los cubanos residentes de los Estados Unidos y el 62% de los republicanos apoyan el levantamiento del bloqueo las nuevas medidas refuerzan la provisión de viaje y restringen las libertades civiles de los ciudadanos de los Estados Unidos pues no son libres de viajar a Cuba que es el único destino prohibido para ellos hace unas semanas el presidente Trump afirmó en Riyadh Arabia Saudita no estamos aquí para decirle a otros pueblos cómo tienen que vivir el viernes este último viernes dijo exactamente lo contrario nosotros reiteramos la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en esferas de interés mutuo y negociar los temas bilaterales pendientes con los Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto absoluto a nuestra soberanía y a nuestra independencia tal y como ya se ha evidenciado por el avance alcanzado durante los últimos dos años Cuba y los Estados Unidos pueden cooperar y coexistir de forma civilizada respetando las diferencias profundas que existen entre sus gobiernos y promoviendo todo lo que beneficie a ambas naciones y pueblos para los Estados Unidos y para Cuba un mejor contrato significaría el levantamiento del bloqueo no el reconocimiento del bloqueo significaría que los Estados Unidos estarían abiertos a los negocios de la cooperación con Cuba que también redundaría en beneficio de los Estados Unidos un voto republicano en el Senado no puede ser intercambiado por los intereses nacionales o empresariales ni siquiera por la cooperación en temas de seguridad nacional honestamente yo no veo ninguna creatividad en ninguna de estas medidas parece como una reintroducción de la misma política que no ha funcionado durante los últimos 50 años es un regreso a una política fallida del pasado continuaremos haciendo esfuerzos conjuntamente con las personas de buena voluntad en los Estados Unidos que conforman la mayoría pero Cuba no hará ninguna concesión en términos de su seguridad de su soberanía y su independencia no negociará sus principios ni aceptará ninguna precondición como no lo ha hecho nunca en toda su historia nuestro país continúa tranquilamente trabajando y avanzando y ha convocado a elecciones generales que serán celebradas muy pronto los cambios que sean necesarios hacer en Cuba serán decididos de madera soberana por el pueblo cubano como siempre no le pediremos a nadie ni opiniones ni permiso muchas gracias Ministro a continuación el Ministro accederá a responder a algunas preguntas por favor recordamos que es necesario que se identifiquen que hagan uso de los micrófonos que hemos dispuesto a ambos lados de la sala abrimos la sesión Tengo una pregunta relacionada con la prohibición de los estadounidenses de enfrascarse en relaciones con el ejército ¿acaso Cuba está dispuesta a imponerles nuevos impuestos a las personas que estén dispuestas a hacer negocios en Cuba? ¿y si es así? por favor las medidas anunciadas como ya he dicho dañarán fundamentalmente a los ciudadanos estadounidenses y a las compañías norteamericanas el gobierno cubano considerará las medidas adoptar en el momento oportuno habrá que esperar porque el gobierno de Estados Unidos Estados Unidos emita las regulaciones correspondientes para analizar el alcance de dichas medidas contrariamente a los objetivos que se invocan las medidas no solo constituyen un retroceso en la relación bilateral sino que dañarán a los sectores con los que los empresarios norteamericanos pueden relacionarse en nuestro país con relación al tema de los llamados fugitivos estadounidenses en Cuba puedo reafirmar que en uso de la ley nacional y del derecho internacional y de la tradición latinoamericana Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos que carece de base legal política y moral para reclamarlos en segundo lugar ciudadanos estadounidenses que cometieron delitos en Cuba como el secuestro de aeronaves fueron sancionados por tribunales cubanos y cumplieron largas penas de privación de libertad en Cuba por decisión unilateral y en acto de buena voluntad el gobierno cubano en los últimos años ha retornado a los Estados Unidos a 12 ciudadanos norteamericanos fugitivos de la justicia estadounidense ¿sí? Telesur por favor dice Montabú de Telesur quería decirle canciller ha pasado mucho tiempo son dos momentos históricos diferentes pero ¿por qué cree que el presidente Trump regresa ahora a esta retórica claramente de la guerra fría y en segundo lugar si me permite aunque parezca una paradoja el propio presidente Trump ha dicho que podría estudiar mejoras en las relaciones si se producen avances concretos ha dicho textualmente en ciertos temas domésticos la pregunta es ¿estaría dispuesto el gobierno de Cuba a negociar un nuevo tratado con la administración Trump? muchas gracias habría que preguntarle al presidente Trump cuáles son sus motivaciones reales para haber realizado estos últimos actos no sé si él podría decirlo en en público no sé si el presidente de los Estados Unidos ha sido mal asesorado y si alguien le ha vendido la idea de que él ganó el voto de la Florida con el voto cubano o debido al voto cubano si eso le han dicho lo han engañado están los datos relacionados con el resultado de las elecciones en los cinco condados de mayor densidad de electores cubanos en la Florida y en todos el presidente Trump perdió el voto mayoritario es decir perdió las elecciones en los condados de origen cubano hay datos de encuestas y los propios datos de los resultados electorales se puede afirmar categóricamente que el presidente Trump no ganó el voto cubano y no ganó la Florida debido al voto cubano sino a otros sectores electorales como he dicho Cuba está dispuesta al diálogo a la cooperación y a la negociación de los asuntos pendientes de naturaleza bilateral a los asuntos pendientes de naturaleza bilateral de la misma manera que rehusará negociar cualquier asunto inherente a la soberanía a la independencia a la autodeterminación del pueblo cubano de la misma forma que el gobierno cubano no reclamará al gobierno de Estados Unidos que cambie elementos muy impopulares y que no nos gustan nada de su política doméstica ni a que pare las guerras internacionales en las que está involucrado ni a que tenga un mejor patrón de garantía al ejercicio de los derechos humanos en su propio país o a que deje de conculcar los derechos humanos en diferentes latitudes de esa forma esperamos que el gobierno norteamericano no cometa el error de pretender que Cuba haga cambios internos para favorecer acuerdos o negociaciones bueno el presidente Trump dijo consistentemente durante toda la campaña electoral que él apoyaba el cambio de política hacia Cuba pero que buscaría un mejor arreglo un mejor trato con nuestro país un mejor trato significaría levantar el bloqueo devolver el territorio de la base naval de Guantánamo aceptar el concepto de compensaciones mutuas que beneficiaría mucho a los propietarios estadounidenses certificados por las nacionalizaciones de la década del 60 de otra parte es falso afirmar que el presidente Barack Obama hizo concesiones a Cuba el presidente Barack Obama mantuvo en lo fundamental el bloqueo a Cuba y trató de avanzar los intereses norteamericanos incluso de subvertir el orden constitucional en nuestro en nuestro país el presidente Trump debería reconocer o debería saber que un cambio favorable que la continuidad del proceso de normalización que el levantamiento del bloqueo favorece los intereses nacionales de los Estados Unidos los intereses de los electores norteamericanos los intereses de los que pagan los impuestos en Estados Unidos que sostienen al gobierno y por tanto que no haría ningún favor a Cuba si no se atendría a los propios intereses norteamericanos y al derecho internacional de manera que sí en efecto hay disposición a negociar con el gobierno de los Estados Unidos a tratar de resolver los temas bilaterales que afectan a ambos países pero sobre base de absoluta igualdad soberana y de completo respeto a nuestra soberanía e independencia por favor prensa latina gracias buenas tardes ministro si me lo permite tengo dos preguntas la primera como usted señalaba en su discurso numerosos sondeos muestran la voluntad creciente en la sociedad norteamericana de avanzar en el acercamiento hacia Cuba ¿cree usted que teniendo en cuenta este contexto particular las medidas anunciadas por Trump sean sostenibles en el futuro? y la segunda pregunta que tengo es con respecto a la posición de Cuba Cuba ha reiterado usted lo acaba de reiterar de reafirmar la voluntad de diálogo siempre sobre la base del respeto mutuo y de la igualdad de condiciones ¿por qué mantener esta postura cuando ya no se tiene un interlocutor dispuesto a dialogar en estos mismos términos? muchas gracias las medidas que acaba de anunciar el presidente de Trump y cuyo alcance habrá que ver en las regulaciones son absolutamente insostenibles primero porque hay una tendencia histórica que establece la época en la que estamos viviendo el bloqueo es una pieza de la guerra fría primero es criminal es genocida según las convenciones de Ginebra contra el genocidio en segundo lugar es absolutamente injusto y arbitrario es una gruesa violación de los derechos humanos una violación sistemática flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos daña a las familias cubanas provoca daños humanos y privaciones de otra parte el bloqueo daña los intereses de los ciudadanos norteamericanos de sus compañías de sus empresarios y constituye también una violación de las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos norteamericanos a los cuales se les prohíbe viajar a Cuba y únicamente a Cuba de manera que hay una tendencia histórica será durante el gobierno del presidente Trump o será durante el siguiente pero no hay duda que la historia que la época obligará a un gobierno de los Estados Unidos a levantar el bloqueo y a normalizar las relaciones con Cuba y nosotros tendremos toda la paciencia la resistencia la decisión y la paciencia para esperar a que ese momento llegue y sobre todo a trabajar activamente para que eso ocurra con la compañía de la amplia mayoría del pueblo estadounidense de la emigración cubana y de la comunidad internacional por decisión soberana y sentimiento muy ampliamente mayoritario por consenso de nuestro pueblo no se sabe si este gobierno será un interlocutor válido o no será una decisión que tendrá que tomar el gobierno de los Estados Unidos ello actuará en su beneficio o en su perjuicio según decida pero Cuba tiene la disposición al diálogo a la cooperación y a la negociación sobre bases de absoluta igualdad y respeto la semana pasada la NBC informó de manera exclusiva sobre la amplia cooperación entre Cuba y los Estados Unidos que le permitió al Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos luchar contra las personas que estaban usando las tarjetas de crédito para propósitos no válidos ¿podría esto cambiar como resultado de las decisiones tomadas por el presidente Trump? de que las decisiones del gobierno estadounidense incluyan la denuncia de las decenas de acuerdos firmados en los últimos años entre ambos gobiernos tampoco conozco que haya ninguna medida dirigida a impedir la cooperación bilateral en particular en el área de seguridad nacional mal haría dañaría gravemente los propios intereses de los Estados Unidos de sus ciudadanos si el gobierno norteamericano impidiera o se desasociara de la cooperación con Cuba que es un país vecino y que contribuye a la estabilidad regional a la solución de problemas regionales y hemisféricos que ha sido víctima y que lucha activamente contra el terrorismo internacional contra el tráfico de personas contra los delitos que se cometen en el ciberespacio contra el uso de medios digitales desde un país para atacar de manera disimulada a un tercero contra delitos de fraude de lavado de activos financieros en los cuales necesariamente hay una coincidencia de intereses de los países del continente de manera que puedo reafirmar que Cuba se atendrá y honrará el cumplimiento de los honrará los acuerdos y cumplirá estos que han sido firmados y reitera la disposición a negociar acuerdos de cooperación y firmar acuerdos de cooperación en otras en otras áreas porque nuestra lógica es la lógica de respetar civilizadamente las grandes diferencias que existen entre nuestros gobiernos pero de avanzar en todo lo que se pueda en beneficio de ambos pueblos en beneficio del interés nacional del pueblo cubano si ministro hemos recibido una pregunta desde La Habana se trata del periódico Juventud Rebelde la he enviado vía correo electrónico si me permite le doy lectura dice ministro el presidente de los Estados Unidos se quiere presentar como defensor del pueblo cubano y alega que las medidas que acaba de adoptar como parte de su política contra Cuba no afectarán a la población cubana sino solo a las empresas estatales vinculadas a las fuerzas armadas revolucionarias y al ministerio del interior sin embargo y se pregunta Juventud Rebelde acaso el recrudecimiento del bloqueo no afecta la vida económica y social en general del país y por ejemplo una mayor limitación de los viajes a Cuba desde Estados Unidos no afectaría a todas las modalidades de gestión económica en Cuba incluyendo al sector cuenta propista bueno tiene un gran sentido del humor es evidente que las medidas que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos dañarán al pueblo cubano y dañarán especialmente a los sectores con los que el gobierno de los Estados Unidos declara que tiene más interés en relacionarse en Cuba será imposible dañar al sector estatal de la economía sin dañar gravemente al sector cooperativo y de cuenta propia o de pequeños negocios privados en particular en los ámbitos que toca algunas de las medidas como la prohibición de viajes individuales bajo la licencia pueblo a pueblo a los estadounidenses habría que pensar que el gobierno de los Estados Unidos se ocupe más de los intereses de sus ciudadanos que de los cubanos como ha ocurrido siempre en el pasado estas medidas sin duda alguna dañan el interés de los estadounidenses es curiosa la paradoja porque el presidente de los Estados Unidos ha dicho que su prioridad son los ciudadanos estadounidenses ha dicho que su prioridad es la creación de empleo ha dicho que su prioridad es favorecer frente a la competencia las oportunidades para las compañías y empresas estadounidenses con estas medidas está haciendo exactamente lo contrario ¿cuáles serán sus motivaciones? pensar quizá en el voto de un sector en Cuba en una minoría envejecida y legítima querrá conseguir algunos votos que le son indispensables en el Senado sería una buena pregunta para hacerle al presidente de los Estados Unidos pero no hay duda de que estas medidas van a contrapelo de la propia plataforma que el presidente de los Estados Unidos propuso a sus electores y supuestamente de las razones por las que ganó el voto del colegio de representantes porque habría que recordar que el presidente Trump no ganó el voto electoral ganó la presidencia con menos votos que su contrincante así es la democracia en Estados Unidos Buenas tardes señor canciller de RT la pregunta es dando marcha atrás en la normalización de las relaciones con Cuba Donald Trump de hecho está resucitando esa vieja política retórica de la guerra fría en este sentido otros países deberían reaccionar de alguna manera para contrarrestar a esa política agresiva de Donald Trump porque por ejemplo en Rusia si han declarado que todo eso conduce a una nueva guerra fría esa política contraproducente contra Cuba el presidente Trump se ha presentado como un renovador ganó las elecciones en Estados Unidos ofreciendo un cambio a los norteamericanos lo que ha hecho con Cuba no es innovar no es nada creativo lo que ha hecho con Cuba es regresar a la política de 10 gobiernos de Estados Unidos que es además no solo una política que ha fallado en el tiempo en acercar a los Estados Unidos a los objetivos que se propusieron un conocido senador republicano dijo bueno 50 años de una política que no da resultados es razón suficiente para cambiarla y eso fue lo que hizo el presidente Obama es famoso el adagio de que probar y probar y probar una y otra vez a hacer lo mismo esperando alcanzar un resultado distinto no tiene el menor sentido decía Einstein de manera que no hay duda que estas políticas rescatan témpanos de la guerra fría habría que preguntarse si solo en la política hacia Cuba yo veo alarmantes circunstancias en la situación internacional crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales creciente inestabilidad proliferación de conflictos aumento de los arsenales nucleares y de los gastos armamentísticos veo también una profunda ignorancia de la manera con que habría que lidiar con las causas de esos problemas incluido el problema del terrorismo internacional cuya única solución uno la ve a través de la cooperación internacional y no de la guerra de la misma de la misma forma que las políticas en relación con la egoísta y brutal restricción del comercio o la denuncia del acuerdo de París con relación al cambio climático que es una amenaza existencial para la especie humana indican que en efecto el planeta se acerca a una situación convulsa su santidad el Papa Francisco ha dicho con razón que el mundo ya está en una tercera guerra mundial por etapas hay razones sin lugar a dudas para preocuparse y sobre todo para actuar para incrementar la cooperación internacional para movilizar la conciencia internacional por la supervivencia de la especie humana y por cambiar este orden internacional que es incompatible con ella misma que es totalmente irracional insostenible y que amenaza gravemente a la paz mundial yo creo que es suficiente muchas gracias muchas gracias muchas gracias por haber asistido a la conferencia buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!